Continuamos nuestro recorrido por el postre de hoy, el momento más dulce de las noticias. La pasión por el arte y la moda han sido inspiración para los creadores de Alado. Esta empresa tiene ya siete años en el mercado, destacándose con una propuesta auténtica y original que mezcla el diseño con el arte. Manejamos un público ejecutivo, gente que está empezando como lo laboral y que quieren realmente diferenciarse porque Alado tiene un producto que se podría decir es el acento de esa indumentaria, es esa prenda que tú la vas a llevar y al mismo la gente va a decir, uy, esta es una prenda de diseñador, esta es una prenda de arte, es una prenda que alguien te va a decir, uy, esta prenda es diferente a lo tradicional. Diseños personalizados y únicos, prendas sin serializar, generación de nuevos materiales y excelente atención al usuario son algunas de las características de esta marca que cada vez toma más fuerza en el país. Además, ya se encuentran exportando a Holanda, Nueva York, París y Hong Kong, posicionándose en el exterior. La dinámica del taller y de crear una prenda pues empieza como con un diseño que se le hace a la persona según la ocasión, la asesoramos totalmente, ya con eso yo le hago este que se llama un figurín, ¿cierto? Y ya luego venimos a la parte de escoger los materiales y ya luego las traemos acá que es la mesa de corte donde procedemos como a hacer el patronaje o el patrón del diseño, luego lo cortamos y ya luego pasaríamos a donde las modistas y por último ya se le entrega pues la prenda.